... Convocaron a las sextas Jornadas Internacionales de Enseñanzas de Inglés en las carreras de Ingeniería que se realizarán el 21 y 22 de mayo en la sede central de la UNCE. Es un evento que está organizado por las tres facultades de la UNCE en las que se dictan carreras de Ingeniería. De todas formas están abiertas al público, el que quiera asistir lo puede hacer. Hemos implementado el sistema que las asambleas plenarias puede acceder el público en general, colaboración, un alimento no perecedero, para que colaboremos con la campaña de la UNCE, con las inundaciones y lo demás. Y el que puede ser de mayor interés para todos los docentes es el del viernes a la tarde, a partir de las tres y media. Tenemos un seminario dedicado a la enseñanza, o sea, el título es Conectando el lenguaje, los diseños, espacios curriculares y los intereses estudiantiles. En el sentido de que la idea es enseñarles a escribir en las distintas disciplinas a todos los estudiantes. Entonces la invitación sería para el jueves a los docentes que estén interesados en cómo se enseña inglés en las carreras de Ingeniería y a los docentes de todos los niveles, de todas las disciplinas, tanto de inglés como de español o castellano. Es el seminario donde van a tener una charla muy importante porque tenemos personalidades muy distinguidas a nivel mundial. El profesor Charles Beizerman, de Estados Unidos, Natalia Ávila Reyes, de Chile, y el doctor Federico Navarro, de Argentina, que son especialistas en la materia. Se realizó la Feria Universitaria en la Ciudad de Frías en el marco de las visitas a localidades del interior, que realiza desde 2014 la UNCE. La jornada contó con la presencia de autoridades del área académica y municipales, stands de las facultades y la participación de estudiantes de escuelas secundarias. La editorial de la UNCE presentó al libro El telar de la trama, Orestes Dilulo, narrativa e identidad del autor Lucas Coggi. Esta edición forma parte de la colección Sociedad y Cultura de la Editorial. Se llevó a cabo la edición número 79 de actos de colación de grado de todas las facultades y de la Escuela para la Innovación Educativa. La Secretaría de Bienestar Estudiantil convoca a los estudiantes a participar de las becas intrainstitucionales para las cuatro facultades. Los requisitos son tener aprobado como mínimo el 40% de la carrera y un promedio general igual o mayor a 6. Se anunciaron jornadas gratuitas de asesoramiento para el desarrollo de proyectos de innovación en el sector TIC. Las charlas se desarrollarán los días 20 y 21 de mayo en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.